Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de cada lunes. Bueno… ¿Queréis empezar? ¡Vamoooosss! INTRO Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Los anunciantes, ya pueden usar stickers con votaciones en Instagram Stories. Las votaciones, son una de las prácticas más habituales en Instagram Stories. Y en ellas, los instagramers, preguntan a sus seguidores de todo. Desde si quieren que suban un post con la receta de la última foto, a qué look se ponen para ir a una fiesta. Pues bien, la plataforma, acaba de anunciar que las marcas de todo el mundo, ya tienen la posibilidad de usar stickers con votaciones, cuando crean anuncios en Instagram Stories. La compañía, ha manifestado que para los anunciantes, representa una oportunidad de construir relaciones con nuevas audiencias. De la misma forma, que la gente interacciona con sus amigos en las Stories. Me parece algo muy interesante. Facebook seguirá apostando por Watch Como os he ido diciendo por aquí, el futuro de Facebook pasa por la televisión. Y es que creo, que no tardaremos mucho en ver como Facebook, sea la dueña de las competiciones deportivas más relevantes del panorama mundial, para poder ofrecérselas de manera gratuita a sus usuarios por Facebook Watch. Y es por ello, que por ejemplo, la Copa Libertadores de América, seguirá manteniendo sus transmisiones exclusivas, por la red social de Mark Zuckerberg. Y eso, pese al malestar de algunos usuarios, por problemas del streaming, tanto técnicos por parte de Facebook, como por las conexiones deficientes de los usuarios. Algo que por cierto, cuando llegue el 5G, será pan comido. Según la Commonwealth, Facebook sigue siendo el titular oficial hasta 2022 del evento. Por lo tanto, tanto el partido entre River y Alianza Lima, del jueves 11 de abril, como también el que Boca dispute contra Atlético Paranaense el 9 de mayo, solo pueden ser vistos a través de Facebook Watch. Facebook va a prohibir comentarios del suplemacismo blanco Facebook va a empezar a prohibir en sus plataformas de medios sociales, tanto Facebook como Instagram, elogios, apoyo y representación del suplemacismo blanco, en un esfuerzo por acabar con el discurso del odio. Según ha afirmado Facebook en un comunicado, sus políticas siempre han prohibido el odio a personas, en base a características como la raza, etnia o religión, lo que siempre ha incluido el supremacismo blanco. Para ello, Facebook ha reforzado sus equipos de monitoreo de contenido y ha eliminado páginas de eventos, que se utilizaron para promover y organizar mítines por parte de grupos supremacistas. Me parece una iniciativa excelente. TikTok sigue creciendo de forma imparable y compra GeoGIF, especializada en stickers animados. Como os hemos ido diciendo por aquí, la popular app para compartir vídeos TikTok, ha sobrepasado los mil millones de descargas. Y su matriz, ByteDance, sigue incrementando sus esfuerzos, tanto para monetizar su plataforma, así también como agregar más funciones, con el fin de mantener el engagement entre sus usuarios. Es por ello que han comprado GeoGIF, una empresa que desarrolla stickers animados y superposiciones para vídeos, que incluyen información de ubicación. Estos stickers, son sugeridos a los usuarios, al capturar imágenes o vídeos, en lugares específicos, es decir, por geolocalización. Un ejemplo que comparte TechCrunch en este vídeo, donde se han añadido estos stickers animados, disponibles para los usuarios que se encuentren en el área de Miami, lo que las redes sociales influyen en la compra de los consumidores. Las redes sociales, son una fuente de influencia importante, a la hora de desencadenar las compras de los consumidores. Así se desprende del informe Consumer Insights Survey 2019, a partir de la opinión de 21.480 consumidores en 27 países, mil de ellos en España. Por ejemplo, el 37% de los españoles entrevistados, reconoce haber comprado productos, a partir de las recomendaciones de terceros, y un 32% a partir de promociones compartidas por terceros, en sus cuentas en redes sociales. Estas recomendaciones sociales, son muy importantes en la decisión de compra de ropa, con un 51%, también tecnología con un 51% y viajes con un 42%, y menos en el ámbito de la belleza para solo un 18% o la salud con un 21%. Curiosamente, por primera vez en la historia, los consumidores que compran de manera online, lo hacen más por sus teléfonos inteligentes que a través del ordenador. E incluso, ya empieza a asomar la cabeza, las compras realizadas a través de los asistentes de voz. Ya que el 9% de las personas entrevistadas en todo el mundo, ya utilizan estos dispositivos para hacer sus compras. Interesante, ¿verdad? La inversión en Internet, alcanzará el 49% del total mundial en 2021. De acuerdo con las previsiones de Inversión Publicitaria Mundial, publicada por Zenit, la destinada a Internet, impulsará un crecimiento del 4,7% durante este año. Para los dos años siguientes, Zenit pronostica un crecimiento del 4,6%, de manera que en 2021, la inversión en Internet, alcanzará el 49% del total a escala global. Con una cifra de 329.000 millones de dólares. Además, el informe indica también, que una gran parte del crecimiento de la publicidad en Internet, proviene actualmente de pequeños negocios. Como pueden ser tiendas locales, restaurantes y negocios asociados a ocio y tiempo libre. Y es que, plataformas como Google y Facebook, se han hecho accesibles a muchas pequeñas empresas por primera vez, al ofrecer herramientas sencillas de uso, para crear anuncios y administrar campañas, proporcionando así, la orientación que necesitan, para llegar a sus clientes potenciales y consiguiendo además, una conversión eficaz. La Unión Europea aprueba la Directiva del Copyright. La polémica reforma de la Directiva del Copyright, ha sido aprobada en su totalidad, la semana pasada. Una directiva, que ha dividido a la industria, a las autoridades y a la población. El motivo de la discordia, son dos de los artículos que contienen el texto, el 11 y el 13, que por cierto, ahora ocupan el 15 y el 17. Unos artículos aprobados, sin posibilidad de enmienda, y que atañen directamente a las redes sociales y a las grandes tecnológicas. Mientras para unos, el objetivo de la ley, es proteger a los creadores de contenido en internet, para otros, no es otra cosa, que una forma de censura, que limitará la libertad en el mundo digital. Pero bueno, para explicar un poco mejor todo esto, ya haré un vídeo exclusivo, hablando del tema. ¿Qué os parece? Ya que no todo es negro o blanco, estad atentos al canal. El podcast, ha llegado para quedarse. Según apuntan desde la Fundación Nieman para el Periodismo, de la Universidad de Harvard, y empleando datos del mercado estadounidense, el 70% de los ciudadanos mayores de 12 años, conocen ya el término podcast, y un 51% de los estadounidenses, ha escuchado ya cuanto menos un podcast. Y es que, el crecimiento en oyentes, se produce en todos los grupos de edades, pero destaca sobre todo, el crecimiento entre los consumidores más jóvenes. Así, el 53% de los usuarios mensuales de Spotify, de entre 12 y 24 años, reconocen que es también oyente mensual de podcast. La industria está, por tanto, entrando en un momento de crecimiento, no solo en contenidos, sino también en todo lo que está asociado, posicionándose de forma más destacada para las empresas y el marketing. Así, las compañías, quieren rentabilizar también este bombazo, tanto creando sus propios podcasts de marca, como posicionando la publicidad. Ya sabéis, marketeros, en esto del marketing, los yankees, están un punto por encima nuestro, es decir, que el boom del podcast, llegará tarde o temprano a todo el mundo. LinkedIn lanza nuevas funciones, para cerrar encuentros fácilmente. Conectar con un usuario de LinkedIn, es algo relativamente fácil, o por lo menos, el intentarlo. Basta, con enviarle una solicitud de contacto, y esperar a que la acepte. Pero, no siempre es fácil encontrar un momento para hablar, o incluso desvirtualizarse, cerrando una reunión, ya sea online o de manera presencial. Pues bien, para ayudar a los usuarios, a que cierren encuentros, citas, o queden para hablar y colaborar, LinkedIn, acaba de lanzar varias herramientas, dentro de su aplicación de mensajería, la llamada LinkedIn Messenger, que permitirá hacer esto, de manera más sencilla. Por ejemplo, ha introducido una nueva función, que permite calendarizar encuentros, directamente desde la aplicación de mensajería. En esta función, el usuario, podrá mostrar, en qué momentos del día, tiene disponibilidad para cerrar un encuentro. Así, su interlocutor, podrá moldar su agenda, y proponerle que dar fácilmente. Se trata, de una función, que ya está disponible, para todos los usuarios de Android, y que en las próximas semanas, llegará también, para los usuarios de iOS. LinkedIn revoluciona sus formatos publicitarios Y más de LinkedIn, y es que tras su periodo de prueba beta, que anunciamos aquí hace unos meses, al fin, ha llegado la función Lookalike Audience. Una nueva herramienta, con la que los publicistas, podrán crear audiencias personalizadas, para sus anuncios. Y es que, LinkedIn, sigue posicionándose, como líder de las redes sociales profesionales. Un lugar, donde además de encontrar oportunidades laborales, el mercado del B2B, crece prosperamente. Es por ello, que la red social, busca incluir nuevas opciones publicitarias, y por eso, acaba de confirmar, aparte de la mencionada Lookalike Audience, otros dos formatos. Uno, es el Audience Template, y el otro, son datos de búsquedas de Microsoft Bank, para reforzar la focalización de intereses. Pero bueno, el que parece más interesante, es el Lookalike Audience, ya que, este, puede combinar los rasgos de sus clientes ideales, con la rica base de datos de miembros y compañías, que dispone LinkedIn. Y lo hará, con el fin de ayudar a los publicistas, a promocionarse, entre nuevas audiencias profesionales, similares, a sus clientes existentes, visitantes del sitio web y cuentas objetivo. Así, de forma similar, a como funcionan en otras plataformas, como Facebook, te permitirá cargar, una lista de correo electrónico, desde tu CRM, por ejemplo, o también, a una lista de personas que han visitado tu sitio web. Y después, cuando introduzcas esto en LinkedIn, la misma herramienta, comparará los detalles, con su base de datos, hallando una nueva audiencia de usuarios, que comparten rasgos similares. Veremos que tal funciona. Y bueno, hasta aquí, las noticias de esta semana, la semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame en los comentarios, ¿Qué noticia te ha resultado más interesante? Los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Easypromos TV, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.